¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy les voy a estar mostrando cómo hacer un desodorante totalmente natural. Y bueno, si ustedes quieren también multiplicar su desodorante comercial, aquí lo vamos a estar haciendo. Es súper sencillo y únicamente necesitamos aceite de coco, un desodorante en caso de que quieran multiplicarlo y fécula de maíz. Estos serían nuestros únicos ingredientes, estos tres. Y opcional, el bicarbonato de sodio. Este si ya ustedes lo quieren utilizar y si no, no se preocupen, no pasa nada, no se altera nuestra receta. Esto nos serviría como aclarante, estos dos ingredientes. Pero bueno, también a veces el bicarbonato pudiera causar algunas alergias en algunas personas. Yo voy a estar haciendo por separado otro desodorante para que vean cómo es que actúa o más bien cómo es que funciona con el bicarbonato y otro sin bicarbonato. Bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, pues como pueden ver, yo aquí tengo tres recipientes, que es en donde voy a hacer mis preparaciones. Y la primer preparación va a ser nuestro desodorante 100% natural y estos van a ser nuestros únicos ingredientes. Vamos a comenzar. Voy a agregar tres cucharadas de fécula de maíz o maicena, como ustedes la conozcan. Y el aceite de coco. Aquí vamos a hacer lo mismo que con los detergentes, ustedes van a ir checando si lo quieren más espeso o más líquido. Yo voy a comenzar con dos cucharadas y voy a mezclar. Yo estoy haciendo solamente un poco porque pues es solamente para mostrarles cómo se hacen. Pero bueno, ya al final yo les voy a mostrar la receta que es la que nosotros utilizamos. Y por eso es que nada más estoy haciendo poquito para que ustedes vean cómo se hace. Y así es como a mí me gusta que quede. Como una cremita. Está cremosito, está suavecito. Y este desodorante pues nos va a ayudar también a mantener nuestra piel hidratada. Cero reseca. Y también pues nos va a ayudar a proteger nuestras prendas porque no mancha para nada. Bueno, pues esta sería nuestra receta número uno. Nuestro desodorante 100% natural. Ahora pasamos con la segunda receta. Vamos a agregar también tres cucharadas de fécula de maíz. Se me fue un poquito en las dos, así que así lo voy a dejar, pero pues sí son tres cucharadas igual. Y voy a colocar media cucharada de bicarbonato. Y dos cucharaditas de aceite. Si ustedes notan que no se incorporan bien los ingredientes es porque le hace falta aceite. No sé si alcancen a notar la diferencia de si ponen un poquito más de aceite. Miren cómo es que queda. Y si ponen menos aceite pues queda así. Y bueno, pues así sería nuestra segunda receta. Vamos a seguir con la tercera. Para nuestra tercera receta yo voy a poner 5 cucharadas de fécula de maíz. Y vamos a agregar 3 cucharadas de aceite. Como ya les comentaba, pues aquí se va a tratar nada más de ir checando la consistencia. Si ustedes lo quieren así más seco o lo quieren más líquido. En mi caso a mí me gusta un poco más así, pero ya ustedes van checando la consistencia que vayan a ir queriendo. A este yo le voy a poner un poquito más. Porque es al que le voy a poner mi desodorante. Y pues necesito que no me vaya a quedar tan seco. Bueno, pues una vez que obtuve esta consistencia. Yo voy a agregar mi desodorante. Yo el que utilizo es este porque lo utilizamos todos en la casa. Y pues el aroma es como muy neutral. No es ni tanto de mujer ni tanto de hombre. Entonces pues lo único que voy a hacer es sacarlo. Y lo vamos a desbaratar aquí. Aquí vamos a retirar la cuchara porque pues ya todo lo vamos a hacer con las manos. Para poder triturar totalmente el desodorante. Les comento que si ustedes hacen su receta, esta receta, por la tarde cuando hay un poco de sol. Pueden poner el desodorante un poquito afuera para que se les vaya haciendo más fácil este paso. Porque pues bueno, yo lo estoy haciendo ahorita de noche. Porque el día de hoy tuve visitas y es que no les pude grabar más temprano. Pero pues sí, si lo hacen más temprano y tienen sol, pueden ponerlo al sol. Y es un poquito más fácil desbaratarlo. De hecho es muy sencillo desbaratarlo porque se hace más aguadito. Y bueno, pues así es como debe de quedar el desodorante. Y únicamente lo que hay que hacer para aplicarlo, pues agarran un poco y lo aplican en su axila. Les va a dejar una suavidad bastante buena en la piel. Además de muy humectada y pues un riquísimo aroma. Huele tanto al aceite de coco como al desodorante que le vayan a poner. Nos protege durante todo el día y pues además estamos utilizando productos totalmente naturales. Cuando lo hacen un poco más espeso, pueden reciclar el mismo envase del desodorante. Y pues únicamente lo bajan. Bajan totalmente esto. Y lo van a agregar aquí dentro. Y con el paso de los días se va a ir endureciendo un poco. No va a quedar totalmente duro como el desodorante comercial. Pero pues sí nos va a quedar un poco más durito. Y pues ya eso si ustedes lo quieren tener así, pues ya ustedes le van checando la consistencia que vayan queriendo. Yo ya lo he hecho así, pero la verdad a mí ya me gusta más así, me gusta más en el trastecito. Pues ya le pongo su tapadera y así es como lo utilizamos. Y pues yo voy a estar mezclando estos tres. Porque pues a mí me dura pues bastante tiempo este, pero no quiero desperdiciar estos. Así es que los voy a juntar. Pero pues bueno, quería mostrarles las tres opciones. En las tres opciones ponemos ingredientes totalmente naturales. Así es que pues no nos van a afectar para nada nuestra piel, no nos van a dañar. Además de que pues cuánto desodorante sacamos con esto poquito que utilizamos. Así que pues yo los invito a que se animen a hacer su propio desodorante. Desodorante a multiplicarlo en caso de que se animen a ponerle también uno comercial. Y pues bueno, esto sería todo por el video de hoy amigos. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Adiós.